hola mis chicos y mis chicas les traigo un nuevo vídeo de las compras de regreso a clases de adán porque las niñas ya entraron y ya no les pude enseñar nada y adán no entra hasta el viernes hoy es jueves y entraron el martes entraron y estas son unas pequeñas compras que hice para el regreso a clases de adán y unas cositas que yo ocupo que ahorita les voy a enseñar y pues sí chicos ya les debí este vídeo disculpen pero pues ya saben ahorita que no fui a trabajar de día pues les voy a enseñar lo poquito que le compramos a dan lo necesario verdad porque pues ya viene el frío y pues ropa de frío en la otra estación que pasó el frío le compré mucha de seis años bueno vamos a empezar este vídeo regalen un like suscríbanse la olga en oregon y vamos a empezar este vídeo de compras del regreso a clases muchas gracias por estar aquí su amiga la olga en oregon y empezamos y pues vamos a empezar chicos miren en primer lugar este en primer lugar este pantaloncito miren lo compramos en tarde un pantalón de mezclilla normal nada fuera de lo común ya ven los niños son bien básicos short pantalón y todo y talla 6 le compré este pantaloncito adancito lópez y también este le compré en dj max son dos básicos para el frío miren miren como pueden ver ahí y aquí tiene bolsitas y fueron dos que le compré en dj más no le había dicho el precio por 12 99 estos dos y también este de tarje por 14 dólares no les había dicho el precio chicos y chicas supríbanse y regalen online la orden oregon y este también es otro pants nike que yo le compré bueno yo y mi esposo le compramos a mi hijo en la tienda go sport 12 dólares chicos 12 dólares es un pantalón pants porque ya se nos viene el frío y aquí hace mucho frío en oregon y a tres otros pants y disculpen el ruido si se oye pero es que dancito está en casa y pues es mi modo chicos y este el costo y lo pueden ver 9 99 otro pants con bolsa el 7 y un pants básico para que vaya bien calientito dan al kinder chicas y chicos suscríbanse y este es otro chico miren este está bonito a mí me gustó mucho mi hijo solo este este lo agarró mi esposo está bonito fueron compras que le fuimos haciendo con él no dudé para otro fueron poco a poco pero yo las guardé y este 9 dólares también en la tienda del bol chicos para que dancito vaya bien guapo el kinder claro que sí y otro pantalón este lo escogí yo es un pantalón le vais ahí lo pueden ver básico miren lo compré en la tienda del arroz por 14 dólares chicos 14 dólares miren bien guapo se va a ver a dancito chicos y chicas de este regreso a clases y ustedes platíquen como les está yendo con sus bendiciones sé que ya entraron oregon es el último estado que entró del eeuu y pues ya entraron pero dancito se va a ir hasta el lunes el viernes sólo va a ir un ratito chicas y pues miren aquí ven otro pantaloncito por 10 dólares chicos miren buena ropa en los chicos ya saben uno como más buscando las ofertas y pues miren este es otro y tenemos otro otro también de la tienda de target como el otro pero diferente color de mezclilla a diferencia del otro está deslavado como pueden ver otro pantaloncito que le compramos y también le compré esta playera vidas por 7 dólares euros adancito miren ya talla 6 chicos ya está grande mi adancito estadidas esta se la compramos en targue en targue miren básica para abajo del suéter verdad esta es otra y otra es otra que le compramos en targue y estas costaron un precio de 6 dólares cada una chicos miren qué bonita se ve bien guapo adán una playera hay chicos este vídeo lo quiero hacer rápido porque tengo varias cosas que se me juntaron esta es otra esta es otra de targue miren en varios lados lo estuvimos comprando ropa poco a poco a mi hijo así es chicos cuéntame cómo les va miren esta está muy bonita yo se la escogí en arroz ahí pueden ver esta nos costó barata chicos 3.99 3.99 pues para que la embarran de pintura en el kinder edad está más que bien estas champions que le compré en ropa por 4.99 chicos aquí tienen su etiqueta de original verdad esta es otra y también le compré una náutica chicas y chicos miren saludos y bendiciones a todos de todos lados que me vean la Olga en Oregon suscríbanse y le gana un like para seguir creciendo y esta es una náutica muy bonita y seguimos con los zapatos guys miren fuimos al mall a las mentadas outlet o no sé cómo les llamen y ahí en la tienda de los convertos más que su papá ya tiró la caja miren no tiene número si tuviera número fueran de Ross le compré estos Converse Adancito yo y su papá miren muy bonitos ahí pueden ver pero su papá ya tiró las cajas pero bueno unos Converse estos se los compramos en Ross estos se los compré en Ross aquí está la etiqueta de Ross 17 dólares los Converse creo que nos costaron 56 estos tenis miren básicos bonitos no son de marca pero que importa lo importante es que el niño ande abrigadito miren de sus piecitos estos pumas que les compramos a estos y a los otros fueron los únicos que les dejó la caja se pasó a mi esposo miren estos pumas chicos y chicos ya la voy a tirar estos pumas me encantaron de colores miren que bonito para mi Adancito se va a ver bien guapo chicos suscríbanse así es y también estos son su segundo Jordan que tiene Adán tuvo uno cuando era bebé y decidimos comprarle a otros chicas bueno más que nada su papá yo no yo en ese sentido soy bien joda pero él no y miren chicos pues le compramos estos Jordan en la tienda verdad de Faux ¿saben cómo se llama? y miren aquí están decidimos comprarle unos Jordan a mi hijo para que ande guapo ¿verdad? estos no se los voy a mandar para la escuela chicos porque me los va a raya pronto estos se los vamos a poner para cuando salgamos así que aún varía la calle a comer pues sí así va a andar Adancito chicas y chicas así va a andar así es bueno y terminamos con las compras de Adán y un yo me consentí chicas y chicos y me compré este es de dos cajones se abre se abre es de dos cajones como pueden ver aquí pues para poner mis ligas del pelo mis broches y aquí el poquito de maquillaje que tengo ya saben no me sé pintar pero pues de vez en cuando me doy una manita de gato y me compré este en DJ más con doce dólares que los pueden ver doce dólares y está muy bonito y más que nada me gustó el color está bonito vayan a DJ más y también el arroz porque no tengo ceja me costó cuatro noventa y nueve un dos tres cuatro cinco seis navajitas para la ceja y también la uso para quitarme el bigote de Frida Kahlo obvio y como señora ama de casa que soy me compré el cepillo porque el que tengo ya no sirve y esto lo uso para lavar las llaves del zinc o lo que pueda pues ya venían los dos por tres noventa y nueve en Ross claro que sí chicos también uno como ama de casa y también les voy a dejar un pedacito del video que compré una olla una cazuela y un fabuloso y no me acuerdo que más pero ahí se los voy a poner eso lo grabé en cuanto llegué porque yo lo tenía que usar y obvio una tabla para picar la verdura porque la que tengo pues yo tiempo de decirle adiós tres noventa y nueve yo cuando se me ponen feas negras las tiro chicas así como las ollas de teflón se empiezan a raspar de adentro entonces yo las tiro ¿verdad? para no no contener plomo y por nuestra salud y también chicas déjenles digo que aunque yo no me sé portar muy bien no se crean mi esposo me consintió y vio él que yo estaba agarrando esta cobija en arroz tema de ya viene Halloween miren ahí está es de esta marca y me dijo ¿te gusta gorda? y le dije sí llévatela ah pues ya tengo otra nueva cobijita chicos y chicos ya tengo otra nueva cobijita y así es esta bubu que me regaló mi esposo y costó 12.99 y ahí se los voy a poner no sé si se pueden si a ver pero ahí está 12.99 así es chicos pues estas fueron las compras que yo tenía el video que tenía que tenerles enseñado y pues no me queda más que darle las gracias y disculpen no había subido video como saben ya tengo otro trabajo tengo dos y pieza de casa si en la noche me voy a la tienda de la goodwill ahí trabajo chicos y pues este es el video muchas gracias por estar aquí no se olviden suscríbanse regálenme un like para seguir creciendo su amiga la Olga en Oregon y nos vemos hasta el próximo video bye chicas y chicos y bendiciones y saludos a todos a todos a todos hasta los que no me quieren también bendiciones para todo mundo y nos vemos hasta la próxima bye bye chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!